Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Damaris Escalante. En el video de hoy le voy a estar abriendo mi suscripción de Voxy Premium para el mes de agosto del 2020. Y esta suscripción, si se mira la cajita, esta cuesta $35 si te mandas el producto, si te cuida de la piel y maquillaje. Y todas son de tamaño regular, todos son de alta gama. También esta tiene otras dos suscripciones, que es la caja base. Esta cuesta $25 y trae 5 productos. Y también tiene lo que es la de lujo, que es la Voxy Lux. Esta trae de 9, a veces 10 productos. Y cuesta $49.99. Pero el día de hoy le voy a estar abriendo esta. Y la verdad que me acaba de llegar la cajita y dije, no, pues ahorita necesito hacer el video y compartir qué es lo que me llegó. Y pues si quieres ver qué es lo que me llegó, sigue viendo este video. La verdad cuando me llegó sentí como que no pesaba y dije, quizás no me trae buenos productos. Pero pues ahorita vamos a ver. Y se mira así cuando la abrimos y trae su cartita. Esta cartita casi no la estaban mandando últimamente en los meses pasados. No sé por qué, pero esta me gusta porque me trae el detalle de los productos, cuánto cuestan, cómo utilizarlos. Y también el número de variación. Y me tocó la número 52. Viene aquí como en números chiquititos. Y también de este lado, este es el tema de este mes. Creo que es, dice, boxy chart spa, glamping, sunbathe, yoga y slumber. Como, no sé, muy veran ni antes. Se me hace bastante bonito. Y pues también voy a estarme los probando. Y ahorita ya me puse la base de maquillaje. Pues para probarme todos los productos que trae. Y ahorita vamos a ver. Y el primer producto que me mandaron es este. Es un primer para la cara. Y es de la marca Olé Hair Prince. Creo que así se llama la marca. Y es el Banana Bright Fries Primer. Así se mira la cajita. El primer por dentro se mira así. Es un tubito. Está bastante grande. Dice que trae vitamina C. También trae como unos, dice que trae como unos poquitos pigmentos. Y vamos a ver la descripción de lo que dice. Dice que te ilumina. Te ayuda como que la piel te quede como más radiante. Te mejora también la forma de como te queda la base de maquillaje. También dice que esté inspirado en el Banana Polvo, dice, o Power. Y también este, también lo que estaba diciendo, que contiene unos pigmentos que te ayudan a aclarar la piel. Y este cuesta 38 dólares. Este, pues como les dije, ya me puse mi base de maquillaje. Pero lo estuve probando. Pero este, la verdad sí me gustó bastante. Tiene como, se me hace que tiene como un tipo de colorcito. Y huele, se mira, se mira así. Ay, que necesito ponerme aquí, si me hace, para que se vea. Pero está bastante hidratante. Eso me gustó. Y tiene como ese colorcito como, y también huele a puro cítrico. Este, como se aplicó, sentí que me hidrató. También sentí que la base se me pegó bastante bien sobre el primer. Y luego sentí que se me secó bastante rápido. No necesité esperar más. Y la verdad sí me gustó bastante. Y también me gustó que tiene como, se puede decir que tiene como un poquito tinte. Algo así, que se le mira poquito. Pero sí me gusta como huele bastante bonito. Este, es un polvo para, es un setting powder. Dice que es de la marca Too Faced. Y es del Borg This Way. Viene así. Esta también me encanta. Últimamente están mandando mucho de estos polvos. Polvos traslúcidos, es lo que se llaman. Y esta marca me encanta mucho porque ellos se caracterizan. Porque casi la mayoría de productos, este, huelen bastante bonito a chocolate. Y eso, y así se mira y está en un muy buen tamaño. Y aquí trae el número de marco. La verdad, me gustan mucho siempre sus empaques bien bonitos y como lujosos. Y este, este dice que te da como una perfecta luminosidad. Como un acabado natural. Y ellos piensan que tú has nacido de esta manera, dice. La fórmula viene combinada con ácido y alurónico. Que te ayuda como a suavizar y darte una apariencia más juvenil. Y este cuesta 33 dólares. Vamos a ver si este tiene algún aroma a chocolate. Como por lo general estos productos de esta marca tienen. Y se mira así. Sí me gusta porque está bastante grande. Y trae como un tipo corazoncito. Se mira ahí donde sale. No, la verdad es que, o si huele poquito. Ahorita vamos a ver qué tal. Ay, ya también se me cayó. Y ahorita me voy a hacer este, me voy a sellar la base. Porque no me la había sellado. Pues esperando utilizar los productos que trae la cajita. Y necesito utilizar más, se me hace por qué. Ah, ojo. Está más o menos este. Pues dice que te da mucha luminosidad. Y que te queda natural. Que necesito, las partes son de masa. Me gusta sellarme. Son abajo de, lo que es abajo de los ojos. Y pues yo creo que me voy a sellar también el primer que me puse. Y voy a estar utilizando este. Tiene poquito color, no es este. Es como un poquito como amarillito. Se me hace, no se mira, se ve blanco. Pero tiene como poquito color. Un poquito amarillito, algo así. Me voy a estar poniendo aquí. Se siente bastante bien este. Y voy a estar me poniendo también aquí. Me voy a sellar el, el premio de los ojos que me puse. Estou utilizando aquí. Aquí donde se me hacen las, esas de marioneta que dicen. Esto se ayuda a que no se me crea que y se me, es como que se me desvanezcan un poquito. Ay, creo que está muy bien este. Me ha gustado lo único que sentí que le faltó el aroma. Pero está muy bien ese y me encanta el empaque. Aquí vamos a pasar al siguiente. Y el siguiente producto es una brocha para el contorno y para ponerte el corrector de ojos. Y es de la marca Fenty Beauty. Y pues como saben, esta marca es de Rihanna. Y se mira así. Parece que es un labial. Y ahí trae la marca. Y se mira así. Oh, está bastante bonito y finito. Y así se ve la brochita. Está bastante suavecita. Vamos a ver qué cuesta esta brochita. Y ahorita la voy a estar utilizando. Me voy a estar haciendo el contorno. Bueno, pues vamos a ver cómo me queda. Esta dice que es una brochita magnética. Creció de 24 dólares. Y pues la verdad sí se ve bonita. Pero ahorita vamos a ver. Voy a estar utilizando esta paleta de contorno que me mandaron. No se me hace que el mes pasado en esta suscripción y es la Too Faced Coat Contour. Y yo pues con cuál me voy a hacer. No tengo contour y no me acordaba que me había mandado esta paleta y ni siquiera la he utilizado. Así que ahorita voy a utilizar estos. Vamos a ver cómo. Y vamos a ver cómo funciona la brochita. Y. Ay, esto me encanta cómo huele. Y pues qué buena forma de utilizarla con esa que no la había utilizado y probar esta. Y pues se me hace que voy a estar utilizando. Ay, qué será. Yo creo que el mediano. El control mediano. Porque el otro se me hace muy oscurito para mí. Así que ahorita vamos a ver. Vamos a ver cómo. Ay, cómo funciona esto. Me da como cosa, no sé. Primero creo que voy a comenzar con la nariz. A ver cómo me queda. Y nomás por a ver cómo. Ok. Ahí se ve. Voy a estar haciendo finita la nariz. Aquí. Y ahorita voy a estar el mediano. Difuminándola porque dice que te es fácil de difuminar y que no se nota. Y pues no sé. Pues creo que sí. Pues para esto yo creo que necesito algo más finito. Voy a estar probando aquí. A ver qué tal. A lo que me gusta es qué rico huele esto. Y me da esta cosa. Vamos a ver. Esta es la sensación. Pues no sé. No sé qué pensar de esta brochita. Yo creo que... Bueno, aquí voy a estar el mediano. Así más bien. En vez de las así, más fácil. Y de este lado. Yo creo que así. Pues no sé. Como que la siento un poquito incómoda. Bueno, pues si nomás le hago como toquecitos. Pienso que así sí me funciona. Digo. Voy a utilizarla de viaje. Está bastante bonita. Y pues parece como que si fuera labial. Así que lo puede meter uno en el kit de viaje. Y pues pienso que... Creo que tal vez sería una buena opción. Digo nomás. Y pues práctica, digamos. Vamos a pasar al siguiente producto. Y este es una paleta de sombras. Y es de la marca Seattle London. Y es la Editor Palette New England. Viene así. Está bastante bonita lo que es el empaque. Como que se mira. Pues se mira ahí como... Como parece un espejito. Y muy bonito lo que es el empaque. Se siente así como... No sé cómo decirles. Cómo se siente aquí. Tiene la marca. Y atrás. Pues... Hay más información. Y vamos a ver así como se mira. Y trae un espejo bastante grande. Y así se ve la paleta. Y está súper bonita. Los colores me encantan bastante. Lo que estaba viendo es que trae... La mayoría se me hace que son con bastante brillito. Y otros que es satinados. Y se me hace que trae muy pocos mate. Creo que trae uno, dos, tres. Se me hace cuatro. Se me hace... Y los demás son satinados. Pero sí que está inspirada en Nueva Inglaterra en el otoño. También esta paleta trae... Como son bastante suaves y bastante fácil de difuminar. Y también son muy enriquecidas con mucho pigmento. También lo puedes hacer como mezclar con metálicos, con brillito. Y bastante fácil para hacer unos ojos bastante... Que se noten. Y trae un precio de 32 dólares. Pero siento que no está nada mal esta paleta. Y trae 3, 6, 9, 12, 15, 18. O sea, nada mal por 32 dólares. Y trae una variedad de colores. Trae negro, trae café. O sea, wow. Ahorita la voy a probar y vamos a ver qué tal. Ahorita la voy a probar y vamos a ver qué tal. Ahorita la voy a probar. Así me quedó lo que es la sombra de los ojos. Y la verdad, están bastante bonitas. Los mates están bastante decente que no están tan polvosos. Y también estuve utilizando lo que es este. Este se me costó un poquito. Pero esos son los que tienen un poco brillo. y pues es el que me costó más como compactármelo, pero de verdad no está nada mal, me ha gustado bastante esta paleta y pues bueno, el siguiente producto es de la marca Milk Makeup y este se me hace que es un es un delineador de ojos y es en gel que es de larga duración y se mira así el paquetito y vamos a ver en qué color, creo que es en el color bonus se me hace y lo que estaba viendo que de este lado trae lo que es el lapicito así se ve el lapicito y vamos a ver el color es como es como un tipo cafecito, se me hace, se mira así y luego del otro lado viene como este es para es como brochita digamos para difuminarse el delineado esto me gusta bastante vamos a ver y trae como tipo brillito o sea, mira ahí se ve como está bastante bonito y este vamos a ver qué cuesta ahorita me lo voy a estar probando también este es un esta es un delineador de larga duración bien pigmentado es contra el agua hay un precio de 22 dólares y me ha gustado bastante porque no es negro casi por lo general la mayoría de veces se impriman tan negro y este no lo único que es un delineador y este es creo que esto me cuesta bastante pero vamos a ver cómo queda vamos a probar vamos a hacer una línea y luego lo voy a difuminar con la otra digamos tipo brochita que trae y vamos a ver cómo queda y vamos a ver cómo queda ok está bastante bonito este también me ha gustado bastante el color también me ha gustado diferente algo café o pues no es tan café es ay no sé pues el color bonus dice pues este es como grisecito ay no sé pero está bonito no si es café pero si está bonito y pues pues el delineador no se me da a mí pero el delineador está bonito el último producto es un lipstick es de la marca MAC y es el se me hace que se llama Rogue ay no soy muy segura Rogue Levers y es un lipstick satinado y se mira así y pues creo que este es mi primer labial de MAC y pues esta marca es bastante conocida desde hace mucho tiempo pero la verdad nunca me he dado la oportunidad de comprarme ningún labial y pues casi ellos siempre pues se caracterizan porque se mira así como que si fuera una balita y ahorita vamos a ver el color y se mira así está un súper bonito me encanta esto esto me va a favorecer con mi con maquillaje que me hice con la paleta y pero me gusta bastante este no sabes qué precio tiene y ahorita lo voy a estar probando y a ver si lo encuentro dice que es es una forma bastante cremosa suave satinado y cuesta 19 dólares creo que ahorita me voy a estar delineando para ver que se me vea mejor bueno pues ahorita vamos a probar el lipstick pero estoy bastante emocionada me gusta mucho me gusta bastante el color y pues principalmente también de la marca que siempre he querido probarlos y pues no se me ha dado la oportunidad o no he querido comprarlos ok vamos a ver como queda es que acabo satinado pero creo que mis labios están muy resecos pero está bonito me gusta bastante como se siente me encanta el color principalmente el color y si como se mira creo que si me favorece creo que ahorita nomás me falta ponerme pestañol y creo que rubor estos fueron todos los productos ahorita voy a estar haciendo una recapitulación de todo lo que me mandaron y pues la paleta de Seattle London el primer para la cara se van dos oh o también el polvo traslúcido van tres y pues el labial de MAC que son cuatro aquí más oh lo que es el delineador en gel de la marca Unil Cosmel son cinco y lo que es la brochita de Fenty Vivo bueno pues en total ya después de hacer la sumatoria de todos los productos me da 168 la verdad que estoy bastante impresionada con esta caja se me hace que es la esta es mi caja favorita porque todos los productos fueron de maquillaje y aún pues el primer también me ayuda pues con el maquillaje o sea siento que casi ninguno de los productos creo que no me gustaron me gustaron bastante la paleta me encantó de todas las casi de las marcas que me mandaron bastante conocidas como la de Too Faced pues el el lipsys de MAC me tiene bastante impresionada no creo que no había recibido ninguna de esta marca en las sucesiones pasadas que había tenido de la caja base o de boxy premium y aún de boxy no sé que ninguna vez la brochita de Fenty Beauty está bonita para llevarla de viaje siento que está bastante bien quizás había preferido tal vez maquillaje pero bueno la verdad estoy bastante encantada contenta con este este mes el mes de agosto estuvo pero súper para mí la verdad todo me encantó este y siento que valió la pena porque nomás invertí 35 dólares y pues todo lo que me llegó en productos y todos los he disfrutado o sea la verdad que no tengo ni qué decir estoy súper contenta con esta suscripción bueno pues esto va a ser todo por este video espero que les haya gustado y pues sin más nos vemos en el próximo bye bye